El culpable era yo del pecado que elegí Mas un hombre en mi lugar vivió lo que era para mí La multitud pidió la cruz y también yo la pedí Mas al mirar mi condición en su sacrificio tenía perdón Y leí letras rojas que con sangre escribió Tu prisión ha caído y en un hombre libre yo fui Un temblor pasó por mí y comencé a respirar Mi corazón volvió a latir Tu santo espíritu me despertó El santo espíritu me despertó Y leí letras rojas que con sangre escribió Tu prisión ha caído y en un hombre libre yo fui Porque de tal manera amó Dios al mundo al dar su hijo aquí Y todo aquel que él crea hoy No se perderá Y no vivirá Cristo Págate por mí Gracias Dios por las letras rojas que con sangre escrito está Con tu gracia me salvaste Con tu gracia me salvaste Y un hombre libre hoy soy Mi prisión ha caído Y un hombre libre hoy soy Mi prisión ha caído y en un hombre libre hoy soy Mi prisión ha caído y en un hombre libre hoy soy Ni me los llamo Mi prisión ha caído y en un hombre libre Mi…